Música Lágrima de oro cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Música Yo no comprendo cual es el odio ni por que causa me abandono Yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandono Yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandono Ahora las copas son mi quebranto y un sentimiento me hace llorar Música En las botellas está mi esperanza siempre borracho me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdone que de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres ahí con la misma la pagarás Cuando me busques y no me encuentres ahí con la misma la pagarás Música Música Música